Próxima estación, terminal en el Rosario, correspondencia con línea 6, dirección Martín Carrera, por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Próxima estación, Aquiles Cerdán, anticipe su descenso. Próxima estación, Camarones, anticipe su descenso. Próxima estación, refinería, anticipe su descenso. Próxima estación, Tacuba, correspondencia con línea 2, dirección. Cuatro caminos, Tasqueña. Próxima estación, San Joaquín, anticipe su descenso. Próxima estación, Polanco, anticipe su descenso. Próxima estación, Auditorio, anticipe su descenso. Próxima estación, Constituyentes, anticipe su descenso. Próxima estación, Tacubaya, correspondencia con línea 1, dirección, Pantitlán, observatorio. Y con línea 9, dirección, Pantitlán, Tacubaya. Próxima estación, San Pedro de los Pinos. Anticipe su descenso. Próxima estación, San Antonio. Anticipe su descenso. Próxima estación, Miscoac, correspondencia con línea 12, direcciones, Tláhuac. Próxima estación, Terminal Barranca del Muerto. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo.